Más en Agua, con consignas como la junta falló, el pueblo cumplió y queremos democracia. Decenas de personas se apostaron frente a la junta electoral de este municipio, donde manifiestan su descontento por la suspensión de las elecciones municipales. Manifestaron que están expresando su descontento porque la democracia ha sido vulnerada y que no se permitió que el pueblo eligiera sus autoridades. El motivo es que el pueblo dominicano en todo el país está protestando por la democracia del peligro. El domingo se le coartió al pueblo dominicano votar y se ha elegido uno también. Por eso estamos aquí, estamos demostrando democracia en este país. Democracia, porque aquí participamos de una elección libre. Y no fueron libres nada, porque cortearon el asunto. ¿Por qué? Porque estaban derrotados. Entonces la libertad del pueblo dominicano. No se ha respetado y por eso estamos aquí defendiendo esa democracia. Y la democracia es el poder del pueblo. Y el pueblo es el único que tiene derecho a elegir. Más nadie. Cero acuerdo partidario. Aquí es lo que diga la sociedad, la ciudadanía dominicana. Indinado por todos esos atropellos que se le está haciendo al pueblo. Esto no es solo un problema que afecta a la oposición. Esto no es solo un problema que afecta a la institucionalidad democrática del país. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, en la protesta se observaron dirigentes de partidos políticos de la oposición, específicamente del PRM.